Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner modo oscuro en YouTube Laptop. Para iniciar, abre YouTube en cualquier navegador. Puedes ver que su modo es el predeterminado. Ahora, pulsa sobre el perfil de tu usuario y luego accede a la opción Aspecto. En esta ventana, da clic en Tema oscuro. YouTube se actualizará para que veas el cambio y ahora podrás navegar en este modo oscuro. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!